¡Valentín, bajá del techo! ¡No! ¡Bajá! ¡No hasta que me asegures que no va a haber verduras para comer al mediodía! ¡Ingurren! ¡Solté a ese animal! ¿Lo suelto? ¡No, no, no, no! ¡Hay helado de postre! ¡Sos un gran negociador ese querido! ¡De agua! ¡La tiro! ¡De crema, de crema!